Requisitos esenciales para la visa de estudio en Estados Unidos. ¿Sueñas con estudiar en Estados Unidos? Aquí te mostramos cómo conseguir tu visa de estudiante. Sigue estos sencillos pasos y estarás un paso más cerca de tu meta académica. El primer paso es ser aceptado en una institución educativa acreditada en Estados Unidos. Debes asegurarte de que el programa elegido esté reconocido oficialmente para poder iniciar tu trámite de visa. Una vez aceptado, debes pagar la tarifa CBC 901. Este es un requisito indispensable para poder seguir con el proceso y obtener tu visa de estudiante, así que no lo olvides. Después, completa el formulario DS-160 en línea. Este formulario es fundamental para tu solicitud de visa y debe ser llenado con precisión y sinceridad. No dejes ningún campo sin completar. Reunir documentos financieros que demuestren solvencia económica es esencial. Asegúrate de tener estados de cuenta bancarios, cartas de patrocinio y cualquier documento que pruebe que puedes costear tus estudios en Estados Unidos. Obtener una carta de aceptación de la institución educativa es fundamental. Este documento confirma que has sido admitido en el programa y es un requisito indispensable para la solicitud de la visa de estudiante. Preparar un pasaporte válido es crucial. Verifica que tu pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses a partir de tu fecha de entrada prevista a Estados Unidos para evitar inconvenientes. Reunir fotografías recientes tamaño pasaporte es un paso necesario. Asegúrate de que las fotos cumplan con las especificaciones requeridas, como fondo blanco y dimensiones exactas, para que sean aceptadas sin problemas. Escribir una declaración de propósito de estudios es importante. En esta carta debes explicar por qué quieres estudiar en Estados Unidos, tus objetivos académicos y cómo este programa contribuirá a tu futuro. Reunir todos tus documentos académicos es crucial para la solicitud de visa. Asegúrate de tener certificados, transcripciones y cualquier otro documento que respalde tu historial educativo de manera completa. Proporcionar pruebas de vínculos con tu país de origen es esencial. Esto puede incluir propiedades, empleo, familiares cercanos o cualquier otro factor que demuestre tu intención de regresar tras tus estudios. Asistir a la entrevista en la embajada es el paso final. Viste de manera profesional, llega puntual y muestra confianza. La entrevista es tu oportunidad de convencer al oficial consular. Practicar tus respuestas para la entrevista puede hacer una gran diferencia. Prepara respuestas claras sobre tus planes de estudio, razones para elegir Estados Unidos y cómo financiarás tu educación. El día de la entrevista, entrega toda la documentación requerida. Asegúrate de tener todo organizado y listo para presentar. Esto demuestra tu preparación y seriedad en el proceso. Después de asistir a la entrevista, es momento de esperar la decisión sobre tu visa. La embajada evaluará tu solicitud, analizando cada documento y entrevista para determinar si cumples con los requisitos. La espera puede generar ansiedad, pero es importante mantener la calma. Viene de este tiempo para organizar tus preparativos de viaje y asegurarte de tener todo listo en caso de recibir buenas noticias. Una vez aprobada tu visa, recibirás una notificación. Revisa detenidamente los detalles para asegurarte de que toda la información sea correcta, incluyendo las fechas de validez y las condiciones. Con tu visa en mano, comienza a planificar tu mudanza a Estados Unidos. Investiga sobre tu nueva ciudad, organiza tu alojamiento y familiarízate con las normas y regulaciones de tu institución educativa. Finalmente, suscríbete a nuestro canal para obtener más consejos útiles sobre cómo estudiar en el extranjero. Comparte este video con tus amigos y ayúdalos a cumplir sus sueños académicos en Estados Unidos.